A su hogar Si te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual Le llega su hora Ríe, llora Vive en tu vida Y gózala toda La, 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 la La, 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 la Azure La, 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 la La, 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 la Cuando te llanto Todo está interrelativo No es que recuerde Si no que olvido Eso es el perdón Rebordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, ríe, llora Toda la llora Me llena su corazón Ríe, llora Vive tu vida Y gozada toda Hay todas Ríe, ríe, llora Que esa negrita No pasa de moda Ríe, llora Que a cada cual Me llega su hora Ríe, 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 ríe Ay, mía, ahora Llora, 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 llora Ha llegado la hora Ríe, ríe, llora Porque a cada cual Me llega su hora Esta negrita No pasa de moda Y con mi ritmo, mi ritmo Goza la hora Ríe, ríe, llora Llora, llora Llora, llora Te llega su hora La, 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 nara La, 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 la La, 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 la Ay, qué sabroso es Ay, qué sabroso Qué sabrosito es Este ritmo De ahora Esta negrita no pasa de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Ay María, pero que gente más alegre y más linda Azul de la otra vez Muchas gracias, muchísimas gracias Ok, yo quería, maestro Isidro Cuando usted me empezó a tocar el número Yo iba a practicar mi inglés Y no pude hacerlo, así que ahora le voy a decir Ladies and gentlemen Para lo que no me entiende Es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche Gracias por venir Recuerda que mi inglés no está muy bien Pero estoy muy feliz De decirlo Enjoy the show Ok Ok Dios and gracias Oh no Nuevo, nuevo, nuevo Dice Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es pura hermosura Hay que vivir de todo aquel Y piensa que está solo y que está mal Y piensa que está solo y que está mal No hay que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Todo aquel que piensa que todo nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida hay momentos malos Y no lo pasa Todo aquel que piensa que la vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así La vida hay una cara Y no lo cambia Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Para gozar el carnaval Para disfrutar Y ir cantando Carnaval La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Todos podemos gozar Carnaval Ay, no hay que llorar Y es más bello vivir cantando Carnaval Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que viven pecando Para aquellos que usan las armas Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que nos contagian Para aquellos que no nos tratan Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que nos dicen ¡Vamos! Pues la vida es un carnaval ¡Vamos! 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 ¡Eso! Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo Soy hermano y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo ¡Eso! Voy a bailar, de alguna manera, dejar mi huella Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella